En el mundo actual, estamos rodeados por una gran cantidad de apariencias que nos bombardean constantemente. Desde las redes sociales hasta los medios de comunicación, nos enfrentamos a imágenes cuidadosamente seleccionadas y proyectadas por otros, creando una ilusión de la realidad. Sin embargo, la filosofía estoica nos invita a no dejarnos engañar por estas apariencias, y a buscar una comprensión más profunda de la verdad. En la sociedad actual, muchas veces la apariencia se ha vuelto más importante que la realidad. Nos esforzamos por mostrarnos a nosotros mismos y nuestras vidas de la mejor manera posible, incluso si esto significa ocultar nuestras luchas y debilidades. Buscamos la aprobación de los demás, y nos comparamos constantemente con los estándares y expectativas establecidas por la sociedad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a mirar más allá de estas apariencias. Nos invita a cuestionar lo que vemos, y buscar la verdad detrás de las fachadas. Nos recuerda que las apariencias son efímeras y vanas, y que buscar la validación y el reconocimiento basados en ellas, es un camino fútil hacia la felicidad y el contentamiento. En lugar de seguir cayendo en las apariencias, el estoicismo nos anima a enfocarnos en nuestro propio desarrollo interno. Nos enseña a cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia y la fortaleza, en lugar de enfocarnos en la apariencia exterior de éxito y estatus. Nos recuerda que lo que importa verdaderamente es nuestra integridad y cómo vivimos nuestras vidas, no como nos perciben los demás. El estoicismo también nos anima a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de las apariencias. Todo en este mundo está sujeto al cambio y a la impermanencia, incluso las imágenes que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Nos recuerda que perseguir la apariencia perfecta y eterna es un esfuerzo inútil, ya que tarde o temprano se desvanecerá. Al no seguir cayendo en las apariencias, encontramos una mayor autenticidad y libertad en nuestras vidas. En lugar de buscar la aprobación de los demás, nos enfocamos en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Aprendemos a ser más honestos con nosotros mismos y a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades y errores. No seguir cayendo en las apariencias implica un cambio de enfoque. Significa dejar de buscar la validación externa y encontrar nuestra propia autenticidad. Nos libera del peso de las expectativas sociales y nos permite vivir una vida más significativa y plena. El estoicismo nos enseña a encontrar la verdad y la belleza en la realidad tal como es, en lugar de seguir persiguiendo una ilusión de perfección. Nos anima a mirar más allá de las apariencias superficiales y a buscar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. No sigas cayendo en las apariencias. El estoicismo nos invita a desafiar la ilusión de la perfección y a enfocarnos en nuestra propia autenticidad y desarrollo interno. Nos anima a buscar la verdad detrás de las fachadas y a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Al abrazar la realidad y dejar de lado las apariencias, encontramos una mayor paz y plenitud en nuestras vidas.